Cuando más solo me encontraba triste y vacío Apareciste de repente en mi camino Trajiste luz y esperanza a mi corazón marchito Como un regalo de amor que yo necesitaba A Dios tengo que agradecer por tanta dicha A ti te debo la sonrisa que hay en mis labios De no haber sido por ti estaría muerto Entre los vivos caminando en mi desierto Es que tú eres el mejor de mis regalos La miel visita a descubrir todo lo bello Me rescataste, construiste un mundo nuevo Donde la oscuridad nublaba mi sendero ¿Qué voy a hacer si de perderte tengo miedo? Nunca me dejes, gran amor, yo te lo ruego A Dios tengo que agradecer por tanta dicha A ti te debo la sonrisa que hay en mis labios De no haber sido por ti estaría muerto Entre los vivos caminando en mi desierto Es que tú eres el mejor de mis labios Es que tú eres el mejor de mis regalos ¿Qué voy a hacer si de perderte tengo miedo? Nunca me dejes, gran amor, yo te lo ruego Nunca me dejes, gran amor, yo te lo ruego Nunca me dejes, gran amor, yo te lo ruego Nunca me dejes, gran amor, yo te lo ruego ¿Qué voy a hacer si de perderte tengo miedo?